El 1 de mayo es un día para celebrar, pero sobre todo es un día para reivindicar. Yo me atrevería a decir que el 1 de mayo es el mejor escaparate mediático y público que tenemos los trabajadores y las trabajadoras para reivindicar y sobre todo para mostrar nuestra realidad y nuestras peticiones. En este caso yo me atrevería incluso a decir nuestras exigencias. ¿Quién no sabe que el 1 de mayo la gente sale al calle? ¿Quién no pone la oreja para escuchar por dónde van las reivindicaciones de los sindicatos de clase o de los propios trabajadores? Este 1 de mayo lo primero que queremos hacer es rendir un homenaje a los trabajadores y a las trabajadoras, al trabajo, que ha sido el que se la ha jugado, el que una vez más ha estado ahí. Da igual que sea el trabajo que han realizado trabajadores de lo privado como trabajadores de lo público. Por supuesto, de manera sobresaliente, el trabajo de nuestros hospitales o nuestros centros de salud, el trabajo que han realizado enfermeras, celadores, limpiadoras, médicos, en definitiva personas, que en los primeros momentos se jugaron la vida, muchos la perdieron precisamente haciendo que los demás pudiéramos quedarnos en casa, pero luego nos han dado de comer, se han ido al campo, han ido por las carreteras. Es decir, el trabajo ha sido el principal protagonista de esta pandemia y necesitamos los sindicatos darles ese homenaje que se merece. Y a partir de ahí exigirle a las administraciones que precisamente porque los trabajadores han sido los que han dado la cara, necesitan de una vez por todas tener unas condiciones de cierto equilibrio. Necesitan que haya una reforma laboral que permita que en la negociación colectiva haya cierto grado de equidad, de equilibrio, de igualdad en la negociación. No queremos que nadie vete las condiciones laborales, queremos que se ajusten. Que efectivamente los empresarios tienen que avanzar en sus reivindicaciones, pero de igual modo tiene que existir un equilibrio perfecto para que los trabajadores también puedan hacer lo mismo. Es impresentable que la temporalidad siga siendo la única tónica general. Que 92, 93 contratos de cada 100 sean temporales, que la mayoría de ellos ni siquiera superen los 7 días, es un muy mal síntoma para crecer en este país. Por lo tanto, creo que los trabajadores se merecen una negociación justa, una reforma laboral razonable. Se merecen la subida de un salario mínimo que garantice que los que solo pueden cobrar eso, eso les permita vivir, cosa que no ocurre. Porque, como bien sabéis, con 950 euros hay pocas familias que puedan sobrevivir de manera digna, que puedan comprarse una casa o que puedan, digamos, tener una vida ciertamente normal, no ajustada o con el agua al cuello. Y por último, pues yo creo que debemos de una vez por todas apuntalar un sistema público de pensiones. Las pensiones no pueden ser un negocio. No podemos destruir el sistema público para potenciar el sistema privado. Las pensiones no tienen que servir para hacer ricos algunas empresas o algunos especuladores. Las pensiones tienen que servir y los sistemas tienen que servir para que la gente que hoy trabajamos aportemos al sistema y las personas que llevan toda su vida trabajando puedan tener derecho a tener una pensión mínima y razonable. Y además las pensiones no tienen que servir para que la gente alargue su vida laboral, porque eso lo que impide es que nuestros jóvenes encuentren un empleo. Alguien que ya tiene 65 años cumplidos, aunque ahora la edad está en 67, en muchas ocasiones lleva más de 40 años trabajando. Digo yo que lo razonable sería pensar que esa persona ya tiene su merecido descanso y los que tienen apenas 20 años o 25 años, pues tengan derecho a tener una oportunidad en el mundo laboral. ¡Gracias!